Chan Chan se ubica en el valle de Moche, frente al mar, a mitad de camino entre el balneario de Huanchaco y la ciudad de Trujillo, capital del departamento de la libertad, en la costa norte del Perú. Uno de los detalles que más admiran los actuales visitantes es la gran belleza, variedad y cantidad de muros decorados con altos relieves. Estos fueron hechos con moldes y decoraron las paredes de patios, audiencias y corredores al interior de las ciudadelas. En su época de apogeo, Chan Chan fue la capital del reino Chimú, y en la actualidad son las ruinas de la ciudad más grande del Perú prehispánico.